Este domingo a las 7 y 30 de la mañana en Hablemos de Cooperativismo estaremos con las capacitaciones de Alfonso Castro, de Rodrigo Vásquez también con Fabiola Arevalo con el proyecto GIF conoceremos mucho más de lo que sucedió en la banca digital esta conferencia organizada por Asobanca muchos temas más aquí por RTU